A continuación, Viernes con mi gente, Teleaguadas, el canal de todos. Hola amigos del Sistema Viernes con mi gente, de la mano con nuestra gente. Nuevamente con ustedes en nuestra primera emisión del año 2018. Andale, gracias a mi Dios y a la Junta Directiva del Canal Teleaguadas, a nuestra Policía Nacional, por permitirnos que actividades como estas, programas como este, en pro a la bien de nuestro municipio de Aguadas, se lleven a cabo. Hoy nos acompaña un hijo de Aguadas. Un hijo de Aguadas nacido en todo ese campo rural aguadeño, criado mejor dicho, en todo ese campo rural, hoy aquí en la cabecera municipal. Un hijo de Aguadas que hemos invitado porque a través de su lenguaje fotográfico, hoy muestra a los habitantes aguadeños, a los visitantes y a la gente que está fuera de Colombia, lo hermoso que es nuestra hermosa, hermosísima, diría yo, linda Aguadas Caldas, la tierra soñada. Les hablo de Alessandro Franco Aguirre, a quien le damos la bienvenida a viarnos con mi gente. Muchísimas gracias Uriel, gracias por la invitación y aquí estamos cumpliendo con la cita. Alessandro, no, agradecido con usted que en medio de las ocupaciones, ese compromiso que tiene con usted mismo y con ese pueblo y con su pasión, que es la fotografía, hoy ha sacado tiempo para estar aquí en viarnos con mi gente y eso nos complace. Así las cosas, contémosle un poquito a nuestro televidente, ¿quién es Álex Franco? Bueno, ya como lo decía Uriel, Álex Franco es un aguadeño, nacido en el campo, en las veredas de Aguadas, todavía pues orgullosamente vivo en una de las veredas porque no hay nada más bonito que el campo, yo que tengo ese acercamiento permanente y ahora en el cuento de la fotografía, pues eso es lo que más llama la atención también actualmente. Bueno, yo actualmente me desempeño, como ya lo decía Uriel, en la oficina de turismo, como promotor de turismo, llevo seis años trabajando con la administración municipal aquí en el municipio de Aguadas y pues muchos de ustedes saben también que me desempeño en el campo de la música y pues ahí hemos estado en esa combinación que me apasiona, la música, la fotografía y el trabajo con la gente. Qué bien, ahí está una rápida presentación de nuestro invitado, esta emisión de Viviarnos con mi gente, de la mano con nuestra gente, Álex, usted hoy maneja un lenguaje, un lenguaje que le llega a la gente, lenguaje de la imagen para mostrar Aguadas, otra forma, que la gente entienda lo hermoso que es Aguadas, ¿cómo llega usted a este mundo del lenguaje fotográfico para mostrar Aguadas? Bueno, digamos que manejar el lenguaje son palabras mayores porque el mundo y el campo de la fotografía es muy amplio y pues para llegar a dominarlo hay que estudiar, hay que leer mucho, hay que tomar muchísimas fotos. Yo digo que soy un aficionado con una cámara en la mano, pero con un objetivo, o sea, de ser feliz tomando fotos porque he descubierto ese camino que abre la mente y abre muchas puertas también y un aficionado también con el deseo de mostrar una cara diferente de Aguadas, porque una cara diferente, es imposible pues mostrar lo que no es de Aguadas, sino que mostrar lo que no se ha visto anteriormente, entonces a veces el momento oportuno ayuda mucho y lo bonito que es Aguadas, pues si se, digamos los turistas y las personas que vienen son encantadas es porque algo tiene Aguadas. ¿Por qué digo que los turistas? Porque nosotros a veces nos acostumbramos a lo que tenemos y de pronto no vemos más allá de una calle por la que pasamos, de una planta, de una casa, de un color, de una forma, y yo creo que uno con la fotografía va como descubriendo eso y además de tomar una foto está uno tratando de mostrar lo que tiene Aguadas de bonito y lo que tiene Aguadas también desde su sencillez para que el turista, que es lo que yo necesito hacer desde mi trabajo, se enamore de ese pedacito que es Aguadas. Precisamente con alguna fotografía, le cuento esta anécdota, alguna fotografía que tomé, de las primeras que tomé con mi cámara, la subí y muchas personas empezaron a verla y bueno, las fotos llegaron a otros países y un norteamericano vio esa foto e inmediatamente quiso venir a Aguadas por medio de esa foto, pues fue la anécdota que me contó después de que vino acá, quiso y vio otras fotos de Aguadas, entre ellas pues la mía y dijo, no, yo quiero ir a ese pueblo. Entonces yo creo que ahí hace parte pues como el trabajo que nos corresponde hacer y es una alegría muy grande también de que admiren el trabajo que uno hace. Usted hablaba de la música, que la alterna con la fotografía, pero me imagino que usted primero inició el mundo de la música, ¿cómo llega usted a la fotografía? ¿Dónde comienza ese gusto por la fotografía y más Tatuara Aguadas? Bueno, precisamente digamos que el interés por la fotografía, más que por la fotografía diría yo, es por la admiración de las cosas. O sea, a mí me encantan los paisajes y me encantan los colores, los matices de las luces, de la sombra, los reflejos y eso es como muy instintivo para mí. Ya por cuestiones de la vida empiezo a conocer personas que saben de fotografía, pues recuerdo de un amigo que alguna vez me invitó a que lo acompañara a tomar unas fotos y esa, digamos que esa compañía ese día, tomar unas fotos fue digamos como la apertura a que yo me fuera interesando en muchas más cosas, porque no es lo mismo una foto que usted ve ya tomada, a llegar a tomar esa foto con unas especificaciones técnicas, unas configuraciones que uno le hace a la cámara, que uno no se imaginaría hasta dónde puede llegar. Entonces me empecé a interesar, me compré una camarita compacta en ese tiempo, empecé a tomar fotos, empecé a conocer más y tuve la oportunidad de comprarme ya después una cámara ya un poquito más profesional, aunque pues en la línea baja, porque ya más adelante vamos a hablar también de eso. No lo importante es la fotografía, sino lo que usted quiere poner en medio de una pantalla, sea un celular, sea una tablet, no necesita una cámara, necesita es como, qué es lo que quiere poner usted en eso que está usando para tomar la foto. Hoy enviarnos con mi gente de la mano con nuestra gente, en nuestra primera emisión nos acompaña Carlos Mario Ríos Arasa, ese hijo de Aguadas que con su conocimiento también apoya el turismo, pues gracias a él disfrutamos de una excelente programación de este canal local, por eso invitamos a ustedes, hijos aguadeños, que apoyemos y veamos nuestra programación del canal de Aguadas, el canal de todos. Ese canal que se demite aquí en Aguadas Caldas, la tierra soñada ubicada al norte del departamento de Caldas. Llegamos a ustedes gracias a Cafetería La Sexta, Don de Augusto, Ponchos y Muleras, AG y también gracias a Belleza Latina en el municipio de Pácora y Aguadas Caldas. Seguimos con nuestro invitado, Alexander Franco, bueno, usted dedicado a la música, como veníamos diciendo, pero cuéntenos, ¿hace cuánto hace las dos cosas al mismo tiempo? Comienza dejando de ladito, un poco de ladito, digámoslo así, la música y arranca con la fotografía. Bueno, pues digamos que ha sido como un hobby, yo lo llamo así, que se ha ido pues como incrementando, se ha ido intensificando, pues de lleno, digo de lleno, digamos como más seguido y más frecuente, desde que adquirí la cámara más o menos a mediados del 2016, entonces desde eso vengo yo practicando un poco la fotografía, conociendo un poco, y yo digo que me falta muchísimo, tanto para aprender como muchas fotos para tomar, porque se va uno como metiendo en ese mundo, y va encontrando, como le digo, otra perspectiva, otra forma de ver las cosas, de ver la vida, de ver la gente, y se trata, como lo decía algún fotógrafo, se trata ver lo que pronto es invisible para los ojos del común. Claro que sí. Hemos visto, en viernes con mi gente, hemos tenido la oportunidad de verlo usted muy de la mano con los turistas que vienen a Aguadas, también hemos tenido la oportunidad de ver en el maná que más reciente, que se ha emitido por parte de Canal Teleaguadas, o la asociación, una imagen muy bonita, de una finca que está entre el municipio de Pácora y, digamos, Aguada, sobre la vía, esa vía. Esa fotografía tengo entendido que la tomó usted, ¿qué pensó usted cuando vio esa fotografía en ese hermanaje? Bueno, pues digamos que hay veces que las circunstancias o el momento lo animan a uno a tomar la fotografía, entonces de pronto a mí me gusta mucho la luz de la mañana y la luz de la tarde, entonces era una fotografía con la luz de la mañana, además porque el color de la finca, el blanco y el verde brillan mucho con la luz, entonces se veía muy reluciente, y ese verde que tiene la finca y el blanco combinaba con el cielo y el color verde de las montañas, entonces digamos que es como una combinación, una composición que es muy agradable a los ojos y es muy fotografiable, porque además uno, pues con las configuraciones que puede usar en la cámara, pues hace que se vea, que se realce más. entonces además porque es la finca de mis papás, entonces digamos que además de ver lo bonito de la composición, es como ya ese toque personal y ese toque del corazón que tiene la fotografía en ese momento. Cuéntenos un poquito más sobre ese detalle de la fotografía que estamos hablando en la finca, sus señores padres a quien saludamos de manera muy cordial, el sistema de aviones con mi gente, de la mano con nuestra gente. ¿En qué momento tomó esa foto? ¿Usted se levanta o llega o ya lo tenía planeado o fue algo así espontáneo? No, digamos que, bueno, para mí una fotografía planeada no sale a veces muy bien, porque uno no, como le digo, si es una fotografía externa, uno no cuenta pues como con la suerte de tener siempre la misma luminosidad o algo, pero entonces es eso, o sea, digamos que uno le puede tomar muchas fotos a un mismo objeto, pero a la foto nunca va a quedar igual. ¿Por qué? Porque usted hoy quiere verla de manera diferente o quiere usar una perspectiva diferente, quiere usar una intensidad de luz o de color dentro de la fotografía diferente, entonces el momento, como les decía al principio, a veces el momento oportuno es el que da como esa característica de que la fotografía quedó bien, sin embargo, pues digamos que es una calificación muy subjetiva, porque si para mí me parece bonita, a otro le puede parecer mucho más bonita o una fotografía simplemente sencilla, y sigo insistiendo, o sea, yo tomo las fotos no porque sea fotógrafo o porque diga que yo sé tomar fotos, no, es una pasión, simplemente porque me gusta como obturar eso que yo admiro, eso que me parece bonito y que yo quiero convertirlo en una pieza de colección o de exhibición. O dejar tatuado ese momento. O dejarlo tatuado. Este viernes con mi gente de la mano, con nuestra gente saludamos a doña Ruby Ospina. En Guatemala saludamos al hijo de la tierra del corcho, Neira Caldas, Gilén Osorio, a quien le damos un saludo muy especial, le deseamos muchos éxitos por allá en tierras ajenas, por aquí se le recuerda con mucho cariño. Saludamos también en Buenaventura, al hogar de la niña Juan Pablo I, Carmen Sureira Castro Córdoba, nuestra guía espiritual, un saludo muy especial, también para Anthony y Blashoff en Buenaventura, Valle del Cauca. Bueno, ¿qué es lo que usted más ha aprendido de esa afición? ¿Cómo la llama? Bueno, uno aprende muchísimas cosas. Como le decía ahorita, uno empieza a mirar de manera diferente. Empieza uno también como, yo no sé, me perdonan esta expresión, pero como si fuera un vicio, en el vicio usted tiene una ansiedad, una necesidad permanente de estar apegado a, entonces en la fotografía es diferente, todo lo que uno empieza a ver con los ojos, usted lo quiere convertir en una fotografía, o a mí me pasa eso. ¿Estás tatuado? Exacto, entonces yo veo una forma, un marco de una puerta, veo una calle, un árbol, una flor, digamos el movimiento de una persona, o vi a alguien que pasó y me pareció que fue agradable a los ojos, uy, qué bueno tomó una foto de eso. Entonces eso también va de la mano, como lo decía, con la admiración, o con darle usted ese toque diferente a lo que no ve uno normalmente, pero usted lo ve con ojos de admiración, con ojos de querer que eso vaya como una pieza, como una especie de obra de arte, como hace el pintor, como hace el músico, como hace el escultor, de lo que usted aprendió con su mirada, con sus sentidos, quererlo poner en lo que usted sabe hacer. Entonces eso es una de las cosas que aprende uno. Lo otro, la paciencia, como le digo, hay veces que uno toma una fotografía y a usted no le pareció, no le pareció bien, no le pareció bonita, pero usted quiere seguir insistiendo hasta que esa fotografía quede bien, y eso no lo hace uno en el momento, eso lo hace otro día, al día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente, y a veces uno compara fotografías que ha tomado de tiempos atrás, y se ve pues digamos como la diferencia, como le digo, puede ser en el conocimiento que uno vaya adquiriendo, como en ese trayecto del paso del tiempo, o porque simplemente, como decimos nosotros, estuvo de buenas, y las condiciones dieron para que esa fotografía quedaba chévere. Entonces muchas cosas aprende uno, y además de conocer nuevas personas, pues eso me ha parecido muy bonito, porque hay personas que, como le digo, empiezan a admirar su trabajo, o quieren, ah, yo necesito, o quiero que me tomes una foto de esto, de esto, o que cuánto vale, y yo digo, no, pues no es lo que valga, es vamos a tratar de hacerlo, y si quedó bien, entonces quedó bien hecho. Entonces aprende uno muchísimas cosas, y eso es lo que uno lo va llenando, y hace que uno permanezca como en ese recorrido. Y otra cosa, que he aprendido mucho, es el respeto, porque hay muchas personas que hacen el mismo oficio, ¿cierto? Entonces, digamos que uno, como les decía ahora, uno puede ver diferente lo que otro hace, a lo que uno hace, puede que usted lo haga mejor, o no lo haga tan bien, pero uno aprende, que lo que el otro hizo, tiene el valor que él le impuso, ¿sí? Y no el calificativo que yo le doy, porque a veces puede suceder, que se le suba uno la soberbia, y diga, no, yo lo hubiera hecho mejor, entonces uno dice, no, no, a ver, vamos a frenar, porque es que cada uno tiene su estilo, y su forma de hacer las cosas de manera diferente. Claro que sí, eso está muy bien, de todo el respeto. Bueno, Alex, hemos visto, como le dije anteriormente, que llegan muchos turistas, en este caso, vi unos turistas de Antioquia, y otros de otras partes de Colombia y el mundo entero. Hemos visto en la oficina de turismo que se ha implementado una especie de imágenes suyas, la mayoría, en gran mayoría, creo que son suyas, y unos videos. ¿de dónde nace la idea y hacia dónde piensan llegar con ese tipo de proyecciones, videos y fotos? Sí, bueno, precisamente, como esa parte de la fotografía de Aguadas, mostrarla de manera diferente, sin cambiar nada de Aguadas, digamos que, fue algo muy personal, o sea, yo empecé a guardar mis fotos, a seleccionarlas, algunas pues a mostrarlas en las redes sociales, y desde la oficina pues, como desde la oficina hacemos la promoción turística de Aguadas, entonces las entidades que se encargan a nivel nacional y regional de hacer esas promociones, o incluso entidades privadas, estoy hablando de Fontour, estoy hablando de agencias de viajes, inclusive de periódicos y medios de comunicación, entonces a veces llaman directamente a la oficina, dicen, hey, necesito unas fotos de Aguadas, entonces yo digo, bueno, yo tengo unas fotos de Aguadas, empecemos a mostrarlas si les gusta, o dicen, no, necesitamos de esta otra manera, las tomamos, o las buscamos, ¿quién las tiene? entonces digamos que fue como, como un trabajo indirecto, y digamos que no, hubo una decisión, no, vamos a tomar fotos de Aguadas y guardarlas, no, sino que ese trabajo que yo estoy haciendo, entonces sirvió, para que de manera indirecta, se beneficiara pues, digamos, mi trabajo también, y entonces también como la forma, aprovechar ese trabajo, y mostrarle a la gente, con fotos actuales y reales, lo que es Aguadas, entonces esas fotos están circulando en una pantalla, que también pues, como aprovechando ese, ese, digamos, ese recurso de tener las fotografías, hicimos la gestión, para que en la oficina, tuviéramos una pantalla informativa, y empezar a mostrar, eso Aguadas, entonces ya, ¿qué hacemos nosotros? recibimos a la gente en la oficina, y le damos una charla, lo sentamos, para que vean, por medio de fotos y videos, lo que es lo que van a recorrer, para mostrar, y que es lo que van a conocer, entonces, hemos visto que es muy acertado, que necesitamos implementar más cosas, pero que hemos hecho un proceso, que hasta ahora, ha funcionado muy bien. En viernes con mi gente, Ale Franco Aguirre, un hijo, como le dije, del campo aguadeño, y nos complace tenerlo aquí, en este, en este, en el comienzo de 2018, donde le damos gracias a mi Dios, y un saludo muy especial, a la Policía Nacional de Colombia, a nuestra Sesional de Investigación Criminal, a nuestra unidad básica, y demás, del departamento de Calda, que hoy nos acompañan, y nos siguen, a través del sistema, viernes con mi gente, en Teleaguadas, canal Teleaguadas, en YouTube. Alexander, ¿qué es lo que a usted más le gusta fotografiar, cuando, algo en específico, lo que le más le gusta fotografiar? Bueno, pues digamos que uno, uno convierte el ojo, en un instrumento sensible, entonces, como le decía, usted quiere fotografiar todo, pero lo que más me ha gustado fotografiar, pues, son, es lo que tiene que ver, con el paisaje, y la naturaleza, entonces, lo que es la montaña, y precisamente, cuando uno empieza, como a descubrir ese gusto, entonces, empieza a buscar más, entonces, yo, cuando me invitan a un paseo, y si es la montaña, de una, con cámaras en mano, o con el celular en su defecto, porque, como les decía, lo importante no es el equipo, es que usted ya, quiera poner, y sepa ponerlo, como es, entonces, lo que es el paisaje, las montañas, los atardeceres, me gustan mucho, y, también, he incursionado un poquito, en el tema del retrato, entonces, me parece que, que las facciones, y la misma composición, del cuerpo humano, y del rostro, pues, da mucho para trabajar, es muy difícil hacerlo, porque, porque no es solo tomar la foto, y ya, entonces, a veces, uno tiene que, que jugar, con, con los, los perfiles, las perspectivas, los planos, la luz, la saturación, para no, no ir usted, colocar a una persona, con un color diferente, a la que realmente es, entonces, aprende uno mucho, entonces, en eso he estado, pues, también, incursionando mucho, los animales, lo que es la flora, digamos, ramas, flores, y a veces, la combinación de lluvia, o de las gotas de rocío, bueno, hay muchísimas cosas, pero, digamos, que es ese tipo de objetos, naturaleza, paisajes, y personas, también, precisamente. La jabrocaria, ¿cómo la ha ido con la jabrocaria? que es un símbolo del parque, del municipio de Aguadas, la jabrocaria y la iglesia, ¿no? Déjeme decirle que, bueno, digamos que las jabrocarias, cuando va a hacer uno, una fotografía del parque, pues, hacen parte de la composición, pero, digamos que yo voy a tomar una foto, la jabrocaria, no lo he hecho, ¿cierto? Pero, ahí, ahí, digamos que sería un reto, también, porque, porque la jabrocaria sola no muestra mucho, pero, digamos que la, lo importante es que usted muestre la jabrocaria, algo que, que impacte, sin embargo, en las composiciones, en los acercamientos, por ejemplo, cuando uno va a tomar la iglesia, o cuando, me he subido a las torres de la iglesia, a tomar hacia el parque, entonces, ya está en la composición de la araucaria, entonces, eso hace parte también, pero lo que yo le decía, o sea, no es que la araucaria, que siempre está, quede en la foto, sino, ¿cómo va a hacer usted, que sea novedosa esa foto, que usted tomó, para que se vea diferente, eso que usted, quiso poner, ¿cómo describe ese proceso, de tomar fotografía, desde el principio, hasta el fin, es decir, ese proceso, de que usted, hasta el día de hoy, desde que comenzó, de forma pues, dedicada, hablamos de mediados del 2016, hasta el día de hoy, ese gusto, ¿cómo lo describe? Bueno, digamos que eso es como un imán, ¿cierto? Entonces, entre más se va acercando, el metal al imán, más fuerza, va teniendo, para la adhesión, a este, a este, a este imán, lo mismo, o sea, entre más uno toma fotos, más, más se va pegando, y más va aprendiendo, y más va conociendo, pero también, se va dando cuenta uno, que entre más hace, más le falta para aprender, entonces, digamos que es un proceso, de aprendizaje, es un proceso, donde uno va creciendo, y se va, se va, como decimos nosotros, por acá popularmente, se va encarretando, pero, pero, de la manera que, o sea, usted va cogiendo, pero, usted va arrastrando cosas, va recogiendo cosas, y va, lo que les decía ahorita, por ejemplo, que uno va conociendo gente, va conociendo personas, entonces, esas personas tienen ideas, esas personas tienen propuestas, esas personas lo invitan, a usted, vamos a tomar una foto, entonces, ahí siempre hay novedad, y ahí siempre hay conocimiento, y crecimiento, entonces, eso es lo que yo, digamos, concluyo, en lo que, cuál ha sido el proceso, un crecimiento. Este viernes con mi gente, de la mano con nuestra gente, saludando a nuestra hermosa gente, de el corregimiento, de San Antonio de Armada, un corregimiento hermoso, que ustedes también deben de visitar, ir y hacer turismo, pues, hace parte de nuestra, tierra soñada, a Guadalajara, de la mano con nuestra gente, este viernes con mi gente, hoy, en nuestra primera emisión, con un invitado muy especial, que nos habla, de la otra Guadalajara, la Guadalajara, en fotografía, esa fotografía, que él, de forma empírica, como lo dice, y aficionada, hace, y queda muy bien, unas fotos hermosas, unas fotos que venden a Guadalajara, bueno, en ese orden de idea, ¿qué diferencia hay entre tomar fotos, y hacer fotos? Usted empíricamente, expliquémosle aquí a nuestra televisión. Sí, digamos que uno, hemos también descubierto, como esa diferencia, o sea, voy a tomar una foto, listo, apriete el botón del obturador, la tomo, ahora voy a hacer una foto, o sea, ¿qué es lo que yo quiero poner en esa foto? Entonces, hacer una foto, es usted primero, o sea, como les digo, no soy fotógrafo, pero uno, uno encuentra la manera, de que la foto sea agradable al ojo, entonces, un encuadre diferente, una composición, ya uno puede manejar con los lentes, los desenfoques, puede manejar usted, la luz, la saturación, la perspectiva, un plano elevado, un plano medio, esa misma cosa, entonces, todo eso que usted piensa, para hacer esa foto, es hacer la foto, como le digo, como hace el artista, voy a hacer una obra, entonces, una foto es una obra, no es simplemente, con el celular trin, no, es buscar la manera, que esa foto quede bien hecha, no bien tomada, bien hecha, es eso. ¿Qué no debe faltar, a la hora de tomar una foto? ¿Qué no debe faltar, a la hora de tomar foto? Pues, para tomar una foto, necesita el aparato, cualquier aparato, o sea, no crean que, porque él tiene el celular, no va a quedar bien la foto, eso es un mito, o sea, la foto se toma con cualquier, se hace con cualquier aparato, ¿qué no debe faltar? el aparato, y que no debe faltar, su imaginación, su creatividad, o sea, a veces, uno dice, no, es que no, no, o sea, si usted no va con creatividad, la foto, pues, va a quedar una foto tomada, no una foto hecha, y ya pues, de manera, un poquito, pues, ya pues, como de responsabilidad, en tomar la foto, o sea, asegurarse que usted lleve, las cosas necesarias, a veces, usted sale con la cámara, y va a tomar, me ha pasado, nada de memoria, la memoria, o la batería descargada, o la batería la dejó cargando, entonces, eso hace falta, pues, o sea, tener uno, la, como, pues, como esa delicadeza, de revisar su equipo fotográfico, en el momento de, de salir a tomarla. Ese bien, nos convigentes de la mano, con nuestra gente, de Hablando de Aguadas, es el lenguaje fotográfico, que nos dice que Aguadas, es la tierra soñada, ahora, mañana, y siempre, Alexander, contémosle a los jóvenes, a los visitantes, y todo eso, esas proyecciones, que tiene fotográficamente usted, para seguir mostrando Aguadas, como la tierra soñada. Bueno, digamos que, es un, es un deseo, o sea, más que una responsabilidad, desde mi trabajo, es un deseo, de que, de que Aguadas, con lo bonito que es Aguadas, o sea, se vea mucho más bonito, no, no como les digo, o sea, no mostrando algo, que no existe, o sea, si yo trato de mostrar, una imagen diferente de Aguadas, es porque veo, de manera diferente, eso que quise mostrar, entonces, eso es lo mismo, o sea, uno, cuando tiene esa pasión, uno puede impregnar, y puede, digamos, contagiar, esa misma pasión, en las personas, eso indirectamente llama la atención, porque, por ejemplo, un, un, yo puedo tomar una foto de un atardecer de Aguadas, y subirla a un portal, o a una página, y alguien la vio, y dijo, yo, yo quiero tomar una foto de un atardecer, a veces uno puede decir, no, es que no le hizo el atardecer, pero es el momento oportuno, pero también para decir, es que en Aguadas se hacen bonitos atardeceres, o sea, en Aguadas se hacen bonitos amaneceres, en Aguadas se pueden tomar buenas fotos, además, porque es que Aguadas, a veces nosotros no dimensionamos eso, pero Aguadas está dentro de una red, la red turística de pueblos patrimonio, y eso tiene mucha resonancia a nivel nacional, entonces, cuando usted ve Aguadas, y ve otro pueblo que no es de la red, a veces suena más Aguadas, que ese pueblo que puede ser muy bonito, por todo ese, como ese trabajo que se ha hecho, entonces, es eso, y hemos trabajado también, la proyección, o sea, seguir aprovechando eso que tenemos nosotros, los medios de comunicación, las declaratorias, las redes, para que Aguadas siga siendo conocido. Claro que sí, Alexander, surge una pregunta, ¿tienen redes sociales ustedes? Aparte, pues, de la oficina de turismo, o alguna red, o tiene usted personal alguna red, para que la gente lo siga? Bueno, desde la oficina de turismo, tenemos una red que estamos tratando de, en Facebook, estamos tratando, pues, como de nutrir un poco, y de reorganizarla, se llama Visit Aguadas, precisamente, ahí estamos subiendo actividades, que hemos hecho con el turismo, con los turistas, y yo de vez en cuando trato de subir fotos, de Aguadas, sobre todo de la bruma, o a veces como el momento que, digamos que hizo un atardecer, entonces subamos ese atardecer, y a veces la gente reacciona. Pues desde el turismo, también trabajamos de la mano, con la página, la fanpage de la alcaldía, en Facebook, que es Alcaldía de Aguadas Caldas, también en la página web, de www.aguadas-caldas.gub.co, que es la de la alcaldía, ahí tenemos también, información turística, de fotos subidas de Aguadas, bueno, y ya próximamente, también tendremos una página web, turística de Aguadas, exclusiva, o sea, aparte de la de la alcaldía, que se va a llamar, precisamente, visitaguadas.com, y va a ser, con la mayoría, yo creo que todas, todas mis fotos, todas las fotos que tengo de Aguadas, de cada uno de los lugares, de cada una de las festividades, o sea, de cada uno de los componentes, que hacen que Aguadas sea, ese destino, netamente turístico, y ya pues, a nivel personal, yo manejo, Facebook e Instagram, en Facebook me encuentran, como Alex Franco con K, y en Instagram, como Lex Franco con K, también, entonces, ahí tenemos, buen material. Para despedirnos, contémosle el secreto, a los aguadeños, a los visitantes, y la gente que está por fuera, de Aguadas, ¿cuál ha sido la mejor foto, que ha tomado? Ay, es muy difícil, pues, bueno, o sea, como, que usted diga, esa foto me impactó, yo creo que, vuelto por esta. Bueno, yo insisto, o sea, yo, uno, uno está tomando fotos, todo el tiempo, y uno trata de hacer bien la foto, o sea, y usted trata de que le guste a usted la foto, para poder tomarla, entonces, hay muchas fotos, que personalmente, me gustan mucho, en el Festival del Pasillo, saqué una exposición, de fotos de Aguadas, esas fotos, son las que más me gustan de Aguadas, son alrededor de 18 fotos, y ya fotos de las que he hecho, pues, hay un ave, un ave que tomé, es un ave que tiene un tío mío, en el Quindío, y es un ave, pues, que mantiene suelta, es un pájaro, que no sé, no sé qué, qué tipo de ave es, pero ahí ustedes, la podrán observar, está abriendo el pico, y me gustó, porque hice un desenfoque, y él quedó así, pues, como posando, esa ave me gusta, me gusta muchísimo, hay unos rostros, de, de, de un ahijadito que tengo, también que me gusta mucho, porque da como, como ese, ese desenfoque, y ese realce de la cara, y la expresión, la facción del niño, o sea, hay muchas fotos, ahí pueden ver ustedes, una selección de las fotos, que más me gustan, que más me han, digamos, como sorprendido, también, porque uno se sorprende, con lo que uno puede hacer, y, este viernes con mi gente, de la mano con nuestra gente, pues ya, se ha terminado esto, y, con una información muy bonita, para que ustedes, se la disfruten, entonces, es hora que, se dirija, a este hermoso público, de Teleaguadas, para el canal, viernes con mi gente, el programa viernes con mi gente, y muchas gracias, por estar aquí. No, pues, primero a, a don Uriel, por la invitación, a este programa, que da pues, como esos espacios, de participación, y de mostrar, lo que sabemos hacer, los aguadeños, y las personas, con las que él tiene contacto, pues, él es uno de los primeros, que supongo, que, que se ha sorprendido, que digamos, ha tenido como unas reacciones positivas, con el trabajo, que he venido haciendo, entonces, muchísimas gracias, pues, como por esa confianza, como les digo, o sea, no, no es algo, que yo haya decidido mostrar, sino que, he decidido es, impregnar eso, que me gusta hacer, y que, que ha causado buenas reacciones, y el consejo es, lo que les guste hacer, usted no sabe hasta dónde puede llegar, y hasta dónde le puede hacer feliz, entonces, yo descubrí ese gusto por la fotografía, y me ha hecho feliz, y quiero seguir siendo feliz, tomando fotos, viajando, con el pretexto de tomar fotos, de hacer salidas con amigos, con el pretexto, entonces, eso es lo que uno le va llenando, como la vida de, de satisfacción, y de que usted está siendo productivo, con lo que le gusta hacer, a ustedes, entonces, muchísimas gracias, amables televidentes, muchas gracias también, por esa acogida, y ahí estamos también, para que, también sea una forma de servirles, desde, de lo que les sabemos hacer. Este viernes con mi gente, de la mano con nuestra gente, agradecido pues, con la Junta Directiva de Canal Tereguadas, con Carlos Mario Ríos Arasa, por su colaboración, en esta primera edición, de viernes con mi gente, de la mano con nuestra gente, agradecido con mi Dios, por darnos la vida, con nuestra Policía Nacional, por darnos el permiso, y el apoyo, y con nuestra familia, por estar ahí siempre. Yo soy Uriel Castro, de Medio Bautó, pa'l mundo, aquí en Aguada, feliz como siempre. de Medio Bautó, de Medio Bautó, de Medio Bautó,